Hoy estaba, pues, acababa de encender el ordenador Y justamente iba a entrar a Youtube a ver como me iba todo Fui a mi canal, como siempre Y vi que tenía 70 suscriptores Tenía 70 suscriptores Y digo, what the fuck, como sube mi canal Porque había subido un verde escalator Que no hubiera tenido mucha visualización Pero mi pez con 239 Y el video Among Us estaba siendo bastante bueno Y este triunfó Y este también Y dije, como estoy subiendo tanto los suscriptores Debería subir más videos de mi periquito Porque están triunfando O también los de mi pez O otros tipos porque han triunfado Así que yo fui a gestionar videos Y vi cuántos subí esos días Fui a estadísticas Y fui a mis suscriptores Y vi que ayer subí 4 suscriptores Que eso me hizo más feliz Para así seguir subiendo videos Y ir creciendo en Youtube Y espero que os haya gustado mucho este video Nos vemos en la próxima chavales Muchísimas gracias por los 70 suscriptores Y vamos a seguir creciendo esta comunidad No pararás de llegar a los 100 suscriptores Donde haré un mega especial Adiós chavales Espero que os esté gustando mucho mi contenido Hasta la próxima Hasta la próxima Chavales 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 Gracias.